El patrón 970 Con la canción Rolling dice Rolling dice El patrón 970 Hashtag el papá Hace exactamente 11 días que salió esto Pero lo tenía apuntado Y tenía que sacarlo La verdad, o sea, en algún momento Tenía que salir, lo tenía apuntado Y aquí está Vamos con el patrón 970 Rolling dice No me quiero enrollar mucho, suscríbete si no lo estás Toda esa movida Vamos con ello A ver que tal, porque tengo ganas Me habéis tirado mucho hate Por dar mi opinión, gente No estoy de bando de nadie, recordad Uh, como ha molado ese grave Un grave que ha pasado De lado a lado O sea, un grave Paneado, tío Que cojones Sí De hecho, sí De hecho, sí Hey, hey Hostia, está aquí Está full, full tranquilo El patrón, eh Está así Cuando vamos de compra No miramos el price Súper tranquilito Cuando vamos de compra No miramos el price Cuando vamos de compra No miramos el price Nada más despertarme Y pensar en billetes Todos los días Juego con mi libertad Oh Yes Yes También te digo El micro ha clipeado ahí Tres o cuatro veces Y pa Y pa Pa como trabaja esta gente Coño Eso hay que grabarlo otra vez Cojones No puedes grabar una cosa Hay que clipe En plan Estaba sonando ahí Tac, tac, tac Como ¿Sabes? Como Clipeando se llamaba Vaya Esa frase me ha molado Debo decir Estoy sangrando de la misma forma No importa el tamaño No importa el tamaño Y no importa la edad Oh Oh ¿Por qué clipea? ¿Alguien me explica El puto clipeo ese De la muerte? ¿De dónde cojones sale? Yo meñique repleto de hielo Te lo juro Te mandamos al cielo A ver este me ha molado muchísimo Pero eso me raya tela Porque el tema quitando eso Suena muy limpio tío ¿Cómo le mete de guapo eh? Es que el patrón es bueno Es que el patrón es bueno tío Es que el patrón es bueno tío Un videito Muy chulo Muy chulo este gesto Bueno este gesto Ya sabéis que significa ¿No? Y Dejar de pelearos Anda Dejar de pelearos ¿Te imaginas que mañana saca Una colaboración Morat Con el patrón? Sería brutal Sería O sea Dejando de lado Las diferencias de cada uno Imagínate O sea Imagínate Que no digo que lo vayan a hacer Ni mucho menos Coño De hecho Están a matar Entre ellos Pero Pero imagínate Imagínate que Que de repente O sea Se cae España Se cae España Pero no va a pasar Porque prefieren Darse de putasos ¡Gracias!